Buenas tardes, con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Acerca de adecuar el artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es muy importante porque se quiere y se desea que ya la Secretaría de Turismo intervenga directamente en la protección al ambiente. Es fundamental que tengamos esa apreciación porque se ha olvidado que aunque, como ya lo dijeron los compañeros diputados, el turismo es un detonante de nuestra economía, también si no lo aparejamos al desarrollo ambiental estamos perdidos. ¿Por qué? Porque es nuestra riqueza natural que debemos preservar no nada más para nosotros sino para las futuras generaciones. Tenemos especies endémicas como la vaquita en el Golfo de California, esa afluencia de turismo que es muy importante. No hemos logrado el quinto lugar del PIB como otros países, en los países que tienen más afluencia turística, pero hacia allá va el objetivo. Pero este objetivo debe ser encaminado con la protección necesariamente al ambiente, por eso los del Partido del Trabajo celebramos esta parte importante. Y también queremos reiterar que esto depende mucho de la educación, como también ya se habló, la educación es fundamental, tenemos que trabajar desde los primeros niveles de estudio, tenemos que trabajar mucho en investigación para que también sean atinadas nuestras decisiones en desarrollo científico, tenemos que trabajar también en la participación social para que realmente se capaciten y sepan qué hacer los comuneros, los que están al lado de las playas, los que están en las partes ecoturísticas para lograr un verdadero desarrollo sustentable. celebramos mucho y por eso la fracción del PT va a votar a favor de este importante cambio en el artículo 132. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Diputado.